Ante amigos y familiares, el escritor y comunicador Alberto López Herrera presentó su libro La Cuarta Oportunidad, que narra las vidas separadas, a su vez paralelas, de tres jóvenes que se ven envueltos en varias situaciones quienes además coinciden su gusto por el fútbol americano. Dentro de los asistentes estuvieron los periodistas Víctor Mendoza Lambert e Hilario Lea, quienes también son amigos de hace muchos años de López Herrera. Ambos comunicadores también fueron presentadores en el evento, quienes expusieron sus puntos de vista de esta obra literaria y platicar anécdotas de las vivencias que cada uno de los periodistas tienen con el licenciado en Comunicación y Periodismo Alberto López Herrera. El licenciado Alberto López Herrera contó que hace 15 años tenía pensado escribir una novela, pero por circunstancias de tiempo en el trabajo fue aplazando este proyecto. En febrero de este año tuvo más tiempo porque se había quedado con poca carga laboral y fue entonces que decidió empezar a escribir su novela. Las ideas fueron fluyendo y en 90 días concluyó su redacción. Los personajes tú los diseñas y dices en la noche, a ver ahora va a pasar esto y esto y esto y esto. Y cuando lo empiezas a escribir el personaje no se deja de veras, el personaje no se dejaba que hiciera lo que yo había dicho que iba a hacer y tomaba un camino diferente al que yo le había programado en la estructura inicial de la novela. Eso fue interesantísimo ver cómo los personajes en una novela van tomando vida propia. Por su parte, el periodista Víctor Mendoza Lambert destacó que la amistad es uno de los mensajes que deja la novela La Cuarta Oportunidad. Un libro de 188 páginas de lectura rápida y muy agradable. Recorre más de 30 años de la vida de estos personajes y que fueron sus vidas en donde sus amigos pues toman sus rumbos como todos en la vida, sus rumbos diferentes, sus caminos y sus decisiones. En efecto, la novela, el autor hace que se vuelvan a encontrar quizá circunstancialmente, décadas después. Y es ahí donde las cosas cambiaron y es ahí donde nos podemos dar cuenta que el tiempo, el tiempo sí cambia todo. Asimismo, el comunicador Hilario Lea recomendó a los amantes de la lectura al leer la novela La Cuarta Oportunidad por ser ágil y con historias interesantes con un final inesperado. Es una lectura muy ágil. Nos lleva por episodios muy rápidos. Incluso parece que está hecha para que le hagan serie de televisión, o sea, para que tengan sus... Están muy bien construidos los personajes. Personajes, los jóvenes que hablan, los jóvenes que se van a encontrar a los 30 años, los personajes duros, los personajes siniestros, o sea, muy bien dibujados, las tramas muy bien entrelazadas, les puedo decir. El libro La Cuarta Oportunidad se encuentra para su venta en las plataformas digitales Amazon y Notebooks. Alan Rubio, Meganoticias. El libro La Cuarta Oportunidad